Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal YouTube de Mary Kay. Espero que estén teniendo un 2022 genial hasta ahora y que sigan todos sus propósitos y metas de año nuevo. Hoy quiero hablar de un paso importante en cada rutina de maquillaje. Preparar la piel y sellar el maquillaje para que dure todo el día. Créanme, de seguro verán una diferencia en cómo luce su maquillaje a lo largo del día si siguen estos pasos. Primero, el cuidado de la piel. Dicen que un artista es tan bueno como su lienzo. Y para eso debe estar limpio e hidratado incluso antes de pensar en usar un pincel de maquillaje. Voy a comenzar limpiando mi piel con la Time Wise Age Minimize 3D 41 Cleanser e hidratar con la Time Wise Age Minimize 3D Day Cream con FPS30. Pueden comunicarse con su consultora de belleza independiente Mary Kay para encontrar el régimen perfecto para su piel. El siguiente paso en mi rutina es la base para sombras. Voy a usar el Mary Kay Eye Primer para asegurarme de que mi sombra se mantenga intacta todo el día. Luego tenemos la Mary Kay Foundation Primer Sunscreen Broad Spectrum SPF 15. Esta base para maquillaje rellena imperfecciones y tiene un acabado mate para crear un lienzo suave. Además, me encanta que este producto tiene FPS y la fórmula no contiene aceite si absorbe el exceso de grasa. Después de aplicar mi base, me gusta utilizar el Mary Kay Silky Setting Powder para fijarla. Hay 12 tonos a elegir que ayudan a minimizar el brillo, desvanecer pequeñas imperfecciones y prolongar la duración del maquillaje. Empiecen del centro del rostro hacia afuera. Esto le da el aspecto refinado que me encanta. El paso final para que dure el maquillaje es el Mary Kay Makeup Finishing Spray by Skindinavia. Un par de rocillos le dan al maquillaje poder de fijación para que dure hasta 16 horas. También me gusta usarlo para revitalizar el maquillaje durante el día. Si alguna vez han tenido un maquillaje que se desvanece, intenten añadir estos pasos a su rutina para ayudar a que dure todo el día. Gracias por acompañarme. Si aprendieron algo nuevo hoy, denle me gusta a este video y pulsen el botón para suscribirse a más videos de Mary Kay.